Con Raúl en el Senado, vamos a rescatar la tradición que caracterizaba al mercado de abastos. En un recorrido por el mercado de abastos, el más grande de la entidad, el candidato Raúl Bolaños Cachocue, confirmó que está comprometido a dignificar y potenciar los espacios de comercio popular, que sean otra vez el punto central de nuestra economía, apuntó. Junto a su compañero de fórmula, Javier Villacaña Jiménez, y cientos de comerciantes, el próximo senador recorrió las diferentes áreas que integran el mercado, escuchando las diversas opiniones y necesidades de locatarios y usuarios que le permitirán fortalecer la agenda en materia de desarrollo económico y social. Yo tengo muy claro que hay que impulsar a los mercados para que vuelvan a ser el lugar donde se reúnan las familias. Por eso necesito de ustedes. Tenemos que seguir unidos porque solo juntos vamos a recuperar la tradición que caracterizaba al mercado de abastos. Señaló, fuera de cualquier protocolo, Raúl Bolaños Cachocue fue partícipe de la dinámica del mercado de abastos. Saludó a vendedoras de fruta, carne, artesanías, cocineras y usuarios. Incluso hasta disfrutó de la música de los artistas urbanos que ahí se concentran. Reafirmando aquí su compromiso de trabajo intenso por Oaxaca. ¡Ale, Raúl está presente! 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 Gracias por ver el video.